Zahira Nara viajó a Cannes y compartió una imagen antes de subir al avión. La modelo estaba cargadísima con valijas repletas de ropa, como buena influencer de moda que es. De hecho se veía una bolsa de Javier Sayac, donde seguramente llevaba el vestido que lucirá en la alfombra roja. Lo cierto es que la ex de Facundo Pérez le pidió prestada a su hermana, Guandanara, una maxi-bag que estuvo muy de moda entre las celebs. La maxi-bag de Guandanara que usó Zahira Nara se trata de como indican en la web oficial de un maxi-bolso con cierre, decorado con pespuntes acolchados con motivo cuadrado y la icónica firma YSL en la parte delantera. Es 90% piel de cordero y 10% latón. En su interior tiene un compartimento principal y una bolsa extraíble con cierre. Su precio es de 3.500 euros. En su caso, Guandanara la había usado en agosto del año pasado cuando viajó a Ibiza. También para el avión, la combinó con un outfit descontracturado de pantalón blanco de lino y remera negra con estampa. Zahira Nara por su parte, eligió un conjunto verde-oliva, campera larga estampada y borcegos negros. Ambas hermanas llevaron lentes de sol y, la ex de Mauro Icardi, optó además por una gorrita. ¡Suscríbete al canal!